¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un explosivo unido a explosivos secundarios en el pozo. Sofisticado, muy desagradable. Esto tiene la firma de la silla. Sé quién lo hizo. ¡El hijo de puta no habla! Empecemos el trabajo de verdad. ¡Hice lo que ustedes no pudieron! ¡La operación de Stich en Verdansk! ¡Debe ser destruida! ¡Desátame de esta puta silla! Primero vamos a curarte. Confía en mí. Esto va a doler. Seis. Tres. Nueve. Ocho. Catorce. Ocho. 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 Catorce. Catorce. Padre. Tenemos asuntos pendientes. Hay informes de múltiples explosiones en Verdansk. Al parecer el chico hizo toda una escena. Levántalo. Hay que irnos. Cielos. ¿Pero qué hice? Recupérate. No fue tu culpa. Vamos a terminar lo que empezaste. Hay trabajo por hacer.